¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos al séptimo capítulo de Minecraft 1.14.0 Primero quiero ver cómo están... ¡Ah, perfecto! Ya están... Quiero expandir más... Quiero expandir más el... La produ... La producción... ¡Oh, oh, 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 oh! Los ahogados me están atacando. Voy a comer una marraqueta Primero Uy ¿A dónde debe estar esto? Estos ahogados Hasta para ahí va abajo Los sonidos que hacen ¿A dónde está el otro? Necesito ver Esos trillentes pegan fuerte ¿A dónde debe estar? No lo veo Entre las algas Uy Ahí está Una ¿A dónde llegó? Justo en el techo de la casa Aquí mejor ¿A dónde salió? Se quedó cerrado Pobre Se quedó cerradito ¿Y cómo se cerró? No estaba aquí En el anterior capítulo Y ahora está ¿Qué fue? Igual que fue Solamente va a estar Encerrado Que alguien me ayude Por favor Estará diciendo Y yo como No vas a escapar Necesito Ahora necesito Necesito Esmeralda Para comprar algo Ok Necesito palos Para después Porque vamos a bajar A la mina Tengo dos picotas De piedra Dos picotas De hierro Y una de diamante Tengo dos picotas 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 Por lo menos ahora tengo 16 Uy Uh, ahí tenemos eh... Rush time Perfecto Ahora Tenemos que Picar hasta A ver si Llegamos con otra cueva Ojalá una grande Escuchó la hada Escuchó la hada TUM 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 2021 Me da la sensación que está abajo Uh, parece que hay más, pues Wow, increíble, hay más Pero necesito el balde de agua Ok Se cayó Quería atacarme Quería atacarme Pero llegó una muerte dolorosa Ah, por Dios Ok Muy bien Muy bien Ok Igual necesitaría después un Ok Perfecto Necesito antorchas Si, ahí después tengo que necesitar un poco de antorchas ahí Porque está un poco oscuro Escucho un aldeano zombie Voy a necesitar helado aquí Ok 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 ¡Perfecto! ¡Perfecto! Parece que cayó Escuché que cayó Primer que era Coger este hierro Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien ¡Suscríbete al canal! Ok, ok, ok Se me va a romper La picota Y se me rompió Me queda esta última Muy bien Ok Hay oro Pero está muy arriba Así que no puedo cogerlo Muy bien Más redstone ¿Veis? Bien Vamos a ver Vamos a ver Muy bien Uh, un pequeño lag Hay lag Ok, se está Se está recuperando, muy bien Muy bien Demonios Ok Vale Un truquito ahí Es un truco Oh, un zombi Más redstone Está oscura ahí Más redstone Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué más me? Gracias. Gracias. Voy a poner una antorcha aquí. Perfecto. Gracias. 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 Me he quedado sin... Aquí está. Ah, que buena. Hay... Carbon. No. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué? 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 la perla de ender voy a guardar todo esto los polvos de redstone voy a voy a esto mineral de hierro lo voy a ah voy a dejar esto aca lo voy a fundir con carbón uy justo se esta haciendo de noche y 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 voy a replantar perfecto y ustedes y 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 ahora necesito palas una pala necesito palas palita pala por el momento una sola pala perfecto una marraqueta más maldito creeper no sabía por lo menos tengo algunas de sobra a lo mejor no la había vista a ese creeper pero bueno al final tengo que hacer ese trabajo este trabajo sucio realmente no me gusta hacer esto pero tengo que hacerlo igual y y y justamente iba y quería justo ampliarla y 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